Con mucho gusto hacemos entrega de 275 equipos, y como bien decía Manuel, aquí no hubo distinción entre los de base, los de confianza y los voluntarios. Todos ustedes se la rifan, todos los días. Por eso, este equipo va para todos, va para todas y para todos. Tenemos 275 equipos de primer nivel para trabajar, para sumar, para estar ahí presentes y salvar vidas cuando se necesite, cuando se requiera. Ahí están nuestros bomberos de Mexicali y de todo Baja California.